Ayer los festejos hermosos hasta que en un momento se empezó a ver que se movía, se corría todo, había movimientos. Bueno, en definitiva un menor con un arma, mínimo cinco disparos hizo, pegaron algunos acá en el vidrio de una confitería, hirió a una persona. Y bueno, y eso, y hubo una gresca y gracias a Dios hoy no estamos de duelo porque estaba lleno de gente, de familias, de niños, podría haber sido una tragedia. Lo que ocurre muchas veces, unos pocos arruinan la alegría de muchos. Yo cerré las puertas porque era un tumulto de gente terrible ahí. Y vino la policía inmediatamente y los agarró y los llevó, digamos, adentro del móvil a tres personas. Pero no vimos qué es lo que era, nada de eso. Así que eso fue lo que pasó. Después se dispersó, la policía misma dispersó toda la gente, más el tráfico de auto y colectivo que había. Se desarmó, como quien dice, la masa de chicos, digamos, que venían corriendo de un lado para otro, viendo qué pasaba mayormente. Jorge, ¿pudo saber usted si se trataba de un enfrentamiento entre jóvenes o era algún enfrentamiento puntual entre estas personas que corrían? Aparentemente se ve que entre ellos había alguna discordia, alguna pelea, pero no puedo confirmar si fueron o no fue así. Lo único que se veía era la cantidad de gente que corría, nada más, y eso fue todo. Por suerte la policía actuó, pudo actuar y lo pudo detener. Detuvo a varias personas. Lo lamentable es que es un menor, por lo que se sabe, de 14 años. Así que seguramente el domingo estará de nuevo en la plaza, esperemos que no con otra arma.